Cuando no consigas alguien con quien recordar Y nadie, nada sonría al pasar Mira lejos y piensa en mí Bajito nómbrame Y así tu voz me llevará donde estés Donde estés, tú llámame Y en un vuelo allí estaré Seré la parte que te falte del aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras yo estaré Donde tú estés Si la tarde rompe la noche y hay de un golpe en ti Y el viento del norte oyes gemir Párate de cara a él Y grita, grítame Y verás mis brazos detrás de él Ay, donde estés, tú llámame amor Y en un vuelo mi corazón Seré la parte que te falte del aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras yo estaré Tú sabes que hay un mismo tiempo en los dos Que somos una canción Que somos y aún nos tenemos Que somos, que somos flor del futuro En un mismo corazón Ay, donde estés, tú llámame Y en un vuelo allí estaré Seré la parte que te falte del aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras yo Te estaré Donde tú estés Aunque haga frío o calor A tu lado estaré Cada vez que quieras yo estaré a tu lado Si tienes frío, llámame Aunque haga frío o calor A tu lado estaré Piensa en mi bajito y nómbrame Que yo estaré Donde quiera que tú estés Cuatro, lluvia o calor Si tienes frío o calor A tu lado estaré Y ya estás Aunque haga frío o calor, a tu lado estaré No habrá huracán que me detenga, cuando me invites al placer Aunque haga frío o calor, a tu lado estaré Yo contigo viviré, y contigo moriré ¡Suscríbete al canal!